Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Vamos a bailar, venga ese sabor, bonito, 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 sabrosito We, 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 wepa Vamos a bailar Toda la dieciocho Aguacatitlán, pechofo, pepelón, terrasqui, el huevo, matute, pechofo, pechofo Pura dieciocho, sí, sí señor Y el famoso Nacho El Pali El Pabú El Esúa Y el Calaco, todos los que me faltaron Soy Yicio Chero, que pedo puto, sabemos que somos queridos Tocos Perón Nosotros sabemos que nos respetan Todos los locos dieciocho Controlando el grafite, Chuy Calaco Junior Freezer, Gabo, Colmillo, Playa y Loco No cremoso el pony Vamos a bailar Venga ese sabor, bonito, 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 sabrosito Todos los pequeños dieciocho Aguacatitlán, sí señor San Antonio Todos los dieciocho Venga con el grito de guerra Todos mis aijados Pura dieciocho Todos los dieciocho Bonito, 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 sabrosito Que chido se mira cuando las estrellas Se empieza a brillar Que chulo se pone el baile Cuando los dieciocho Aguacatitlán Se me van a reportar Todos los grifos Calaco Junior Rafite, Gabo, Loco Venga ese sabor Bonito, 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 sabrosito El creador El creador Venga pa' la prebita Suave Una dieciocho Y la flaquita Todos los soñitos dieciocho Vamos a rifar Venga con el huepa El boy El poli El nacho Tijuana Siete vidas Otra chavo Cabo Cabelo Mamú El famoso Pantera Todos los grifos Siempre dieciocho Siempre reportando Calaco, Graffiti Tricer Junior Colmillo Concito y quieto Cabo Y el famoso Chuy Venga ese sabor Para el codi Sigue los perros Ladrando Señal que vamos Avanzando Todos los grifos Dieciocho Doyito dieciocho Pequeño dieciocho Toda la banda De Aguacatitlán La familia dieciochera Siempre rifaremos Hasta la muerte Venga para el baile Cachistolo Y un oriqueto Y el espai De Aguacatitlán Sí señor De Aguacatitlán De Aguacatitlán De Aguacatitlán Y el famoso conejo Venga ese sabor Sí señor Esta noche Continuamos Dj Nuki De Aguacatitlán De Aguacatitlán De Aguacatitlán